Vamos a relajarnos y vamos a pensar qué es lo que sucedería si de pronto querés tomarte una cerveza y decís, che, pero yo lo que pasa es que tengo un problema con el gluten y a lo mejor no lo podés tomar. Bueno, me pareció sumamente interesante en el día de hoy hablar con Liliana Santobuono, que es justamente la encargada de producto de una cerveza que obviamente no tiene que ver con que te tenés que cuidar si tenés algún problema con el gluten. Hola Liliana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saludan Tercer Tiempo. ¿Cómo estás? Hola Sara, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias acá por la invitación y por este momento para charlar con ustedes. No, gracias. Me pareció interesantísimo cuando hablábamos con la parte del equipo de prensa de cervecería de Margarida Quilmes estar aquí en esta última media hora para relajarnos y poder disfrutar y no terminar tan bajón, ¿no? Porque demasiado está el día, el tiempo, no el tiempo, pero los tiempos que estamos viviendo últimamente. A ver, ¿qué es lo que sucede y cómo surgió este producto y por qué? Bueno, a ver, te cuento un poco este lanzamiento, si querés, a nosotros se enmarca, si querés, dentro de una búsqueda que estamos siempre buscando permanentemente de innovar, de crear, de escuchar a nuestros consumidores y de estar siempre atentos a lo que ellos nos piden. La verdad es que me las venían pidiendo. Me venían pidiendo una cerveza sin gluten y hoy poder decir que lo logramos y que ahí está para ustedes es una felicidad enorme para nosotros. Es un proyecto que de pronto este año se nos ocurrió y dijimos, vamos a hacerlo. La verdad es que lo venimos trabajando hace muchos años porque más allá del desarrollo, si querés, del producto en sí, tiene todo un trasfondo, un trasfondo legal, que después, si querés, vamos a ahondar. Poder hablar hoy de un producto que se denomine cerveza y poder decir que no tenés gluten. Y cuando digo se denomine, me refiero a que el Código Alimentario Bertino, que hoy es lo que nos regula desde el punto de vista de los alimentos, para que vos puedas decir cerveza, tenés que usar cebada en los ingredientes. Y es muy loco que la cebada, que antes, o sea, que es un ingrediente que tiene gluten, hoy nos permite obtener un producto final sin gluten. ¿Y cómo es? A ver, es una cebada pero no tiene gluten. Es así, te cuento. En realidad, desde el punto de vista del proceso, y voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, nosotros hoy lo que hacemos es producir la cerveza tal cual se produjo siempre, si usamos las mismas materiales primas, usamos el mismo proceso de elaboración, con la diferencia de que agregamos un compuesto que se llama enzima, que lo que hace es romper el gluten que traen las materias primas. Rompe el gluten a valores por debajo de lo que indica el Código Alimentario Argentino para poder llamarse sin gluten. Hoy el código te dice, hoy el código te dice, vos para poder poner el lobo sin gluten, querés tener menor a 10 partes por millón de gluten. Y nosotros, gracias a esta enzima, que la usamos en la fermentación, logramos esos valores y por eso podemos ponerlo en lobo, partiendo de materias primas que tienen gluten. No sé si se queda claro, es un poco difícil. Me quedó clarísimo, yo la probé, o sea, yo la probé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es una cerveza. La verdad, mientras vos hablabas, trataba de ir a mi cabeza para la emoción y la sensación que sentí, y no sentí diferencia. Te hablo como consumidora, o sea, no sentí en el paladar, quizás a lo mejor a mí, hasta inclusive me gustó más porque la sentí, puede ser como, no sé, como más, no más liviana, pero con otro sabor. Sí, más frescante. Claro, exacto. No me pareció tan pesada al tomarla, no sé cómo explicarte, si soy clara con lo que digo. Sí, no, es claro y está súper bien lo que es esa marca. Casa Miquel O'Ultra hoy no cambia su sabor, no cambia su percepción de producto, de perfil y demás, que ya está, que ya trae, porque en realidad nosotros no estamos cambiando eso, no estamos cambiando el sabor, sino que lo que estamos haciendo es asegurando que el gluten está bajo a lo que establece el código. Entonces, está bien que no percibas una diferencia, porque sigue siendo cerveza, o sea, lo podemos seguir llamando cerveza y ocupar ese momento de consumo como una cerveza, porque lo es. Antes, como el código te establecía que vos para poder llamarlo sin tacto, no podías usar elementos con, o sea, materias primas, si querés, con gluten, no lo podías llamar cerveza, porque tenías que usar otros cereales alternativos que no dejan el mismo sabor. Esa es la realidad, no logras el mismo perfil de cerveza con un alta de cebada. Entonces, por eso es súper bueno que lo puedan percibir así, es cerveza. Exactamente. Estamos hablando con Liliana Santobuano, que justamente tiene que ver con esto, con quien se encarga del producto, con quien nos puede explicar. Y yo, al inicio de la nota vos decías, los clientes nos pedían esto. ¿Lo tienen medido esto? O sea, ¿qué cantidad de porcentaje de la población sucede esto? A lo mejor tiene que ver algo con la celia. Aquí estoy preguntando directamente porque no, no, como para entender por qué lo pedían, ¿no? Sí, a ver, nosotros escuchamos mucho todos los medios que tenemos para comunicarnos con los consumidores, las redes, a veces cuando nos llaman. Y la realidad es que siempre estaban, ¿y cuándo? Nosotros tenemos una cerveza sin gluten, es una cerveza, ¿no? Nosotros que veamos que son los ingredientes que se usan para hacer cerveza. Yo, dentro de mi rol, yo trabajo en el equipo técnico, ¿sí? En la parte de producción en sí. Así que por ahí hay algunos números, si querés, de oportunidades, de cantidad de consumidores que yo quizá no te pueda transmitir, pero sí te puedo transmitir y que pedir no nos venían pidiendo así mucho. Quizá te debo esa magnitud de lo que es la oportunidad en términos de cuántos, cuántas personas hoy pueden llegar a ser potenciales consumidores de esta cerveza. Pero sí, que pedir no es pedir, no es pedir muchísimo. Y también tiene que ver, ¿no? Con la sensibilidad de la marca, con la diversidad de población que tenemos, porque también se trata de eso, ¿no? De estar atenta a esa alerta que significa la diversidad del consumo. Así que me parece fantástico, me parece bien. Y ahí yo veo acá que a mí me están chusmeando desde el perfil de la compañía que también sos experta cocinera con respecto al tema de las cervezas, ¿es así? Sí, oye, a ver. Entonces me tiene que contar un tip. Yo amo la cocina, amo cocinar, y un tip antes de irse me lo tiene que tirar. Cómo no, cómo no. Yo soy amante de la cocina también, soy hija de madre chef, así que tengo como una cosa que me conecta con la cocina, pero profundamente. Ay, no, amé. Entonces me cuenta un tip antes de irse. Un tip antes de irme, a ver, la cerveza es un tremendo, si querés, factor que podemos usar en la cocina. Sí, obvio. Con un pequeño cuidado. Y ahí yo te voy a decir un pequeño cuidado que esto es mío, ¿sí? A ver, dígame. Cuando vas a usar cerveza en la cocción, vos querés hacer una reducción, bueno, usemos una cerveza que no tenga un amargor tan alto. Y te paso a decir por qué. O sea, tratemos de usar una IPA, sino más bien una cerveza más maldosa. ¿Por qué? Porque cuando uno cocina con cerveza, uno busca reducir el volumen en un alpón y lo dejo un tientito ahí al fuego para que se apore. Sí, sí, sí. Eso hace que se concentre el amargo. Claro. Si uno no querés que sustienta tanto el amargor, te recomiendo ir más por una cerveza que no tenga ese valor tan alto, ¿sí? Ir por una doble malta, una cerveza lager, una cerveza que tiene alguna nota más bien maltosa antes que amarga. Ese es mi dato de color que suelo poner en práctica. Está buenísima, está buenísima. Uso mucho la cerveza. Hasta 10 veces hasta para hacer pan. Sí. Sí, sí. La verdad que la uso mucho. Es un gran aliado en la... Es un gran aliado en la cocina, ¿eh? La verdad que es sumamente interesante, sobre todo hay veces para reemplazar algunas cuestiones que tienen que ver con especias y demás. Así que es un gran, gran aliado. Bueno, señora, por supuesto que ha sido un placer escucharla y me ha dado la posibilidad de cerrar el programa un poquitito más relajado de lo que veníamos escuchando y haciendo porque está un poco complicado a veces la agenda social. Pero bueno, la sustentable camina un poco más ágil. Así que gracias por estar aquí en Tercer Tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes por darme este espacio y bueno, los invito a todas que la prueben porque realmente es un producto. Así que muchas gracias. No, un placer. Ahí estábamos hablando con Liliana Santobono, referente y de producto de la cerveza IPA, perdón, libre de gluten. Y la verdad que es muy fresca, es muy, muy agradable. Yo la he usado tanto para cocinar. Acá me están pidiendo los chicos, sí, por supuesto, vamos a hacer lo imposible para que la traigan.